¡Aplausos a María! ¡Aplausos al Hijo de María! ¡Apláusale a Cristo Rey! ¡Levanta tus brazos arriba, arriba ese aplauso! ¡Que esos aplausos suban como incienso! ¡Aplausos al Hijo de María! ¡Alaba a tu Dios! ¡Levanta tus alas a ti! ¡Alábalo al ritmo de la música, sufridos! ¡Vamos a cantarte! ¡Al bendito! ¡Aplausos al Hijo de María! ¡Bendito, bendito, bendito sea Dios! ¡Los ángeles cantan y alaban a Dios! ¡Los ángeles cantan y alaban a Dios! ¡Jesús, de mi alma te doy mi corazón! ¡Bendito, bendito, bendito sea Dios! Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Dios. Adoro en la hostia del cuerpo de Jesús. Su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Abran camino ahí en medio, por favor. A tus plantas llego confuso de dolor. De todas mis culpas imploro tu perdón. Todos bendito. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Dios mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Claro que sí, ahorita. Claro que sí, ahorita. ¡Vamos, bendito! Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a 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 Dios. Ese aplauso a nuestro Dios.